En silencio y armadas con rosas blancas, las integrantes de una caravana simbólica caminaron el domingo por las calles de Catepec, el municipio mexicano que ha registrado más feminicidios que cualquier otro en el país en los últimos años. Nos han dicho que lo más peligroso es estar en la calle, pero hoy venimos a decirles que la calle también es nuestra, somos la mitad del mundo, las mujeres merecemos vivir libres, seguras, felices. Las manifestantes hicieron su primera parada en esta acera, donde hace unos meses fue encontrada Samantha, una niña de dos años que fue abandonada tras haber sido asesinada a golpes. Los residentes llamaron a la policía y aguardaron una hora para que llegara una patrulla. Los agentes tomaron declaraciones, pero no han regresado. La madre de Samantha acusó a su novio de golpear a la niña. Los vecinos señalan que no han visto a la pareja desde entonces. En México, un promedio de 10 mujeres son asesinadas al día, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Eso convierte al país en uno de los más peligrosos para las mujeres. Ecatepec, una comunidad humilde de clase trabajadora con 1,7 millones de habitantes, es parte de la periferia, los suburbios de la capital mexicana que conforman una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo, con 22 millones de habitantes. El grupo activista Mujeres de la Periferia para la Periferia, que organizó la caravana, realiza eventos artísticos para atraer la atención a la violencia contra las mujeres. Luego de recordar a Samantha, la procesión continuó hacia un campo en donde se encontraron los cuerpos de Angélica y Carla, una madre y su hija adolescente que fueron asesinadas luego de haber salido a bailar. Ambas fueron violadas. La hermana mayor de Carla, Angélica Esteves, dijo que la joven de 16 años pasaba mucho tiempo en casa, le gustaba estudiar y no tenía novio. La noche en que fue asesinada era la primera vez que salía a bailar, dijo. Su madre vendía pan en el mercado y también era aficionada a bailar salsa. No merecemos eso, no queremos estar inseguras, queremos estar vivas, o sea, no queremos que nos pase nada. Dos hombres han sido acusados de los asesinatos y su audiencia se realizará a mediados de octubre. La siguiente parada de la caravana fue en un altar en conmemoración de uno de los más impactantes delitos recientes en el país, el sitio en que una pareja mató y descuartizó a más de una docena de mujeres. Los culpables fueron arrestados y condenados a más de 100 años de prisión cada uno. Las mujeres que mueren en Ecatepec, las asesinadas en Ecatepec, nos convertimos en cifras. No hay nombres, no hay rostros, no hay quien las represente, ¿no? Entonces, siendo de la periferia, somos doblemente discriminadas, doblemente olvidadas. No tenemos voz, somos tan pobres que hasta eso nos arrebatan. Rosalba Ruiz, Associated Press.